Vamos a más información, platicamos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien nos dice que esta semana se definen los montos de las indemnizaciones a las víctimas del Aero Show. En esta semana estaremos dándole respuesta porque sabemos que ya se están trabajando, sabemos que el Ayuntamiento está trabajando en ello y desde luego pues nosotros tenemos que trabajar también para dar pronta respuesta. Estamos hablando luego a los familiares de las personas que perdieron la vida pero también a las personas que sufrieron algún tipo de lesión y aquellas que se está dejando una lesión con una secuela o muchas veces una incapacidad parcial permanente. Hay que ver código civil, hay que analizar la ley general de víctimas, hay que analizar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces hay que analizar todo un contexto para tener parámetros objetivos sobre criterios para fijar los montos.